Ahora toca hablar de La Voz del Paciente, una iniciativa solidaria, orquestada, organizada por CINSA, que tiene como objetivo ayudar económicamente y dar visibilidad a todas aquellas asociaciones que tienen como propósito, como objetivo, dar una mayor calidad de vida a todos sus pacientes. Entre todas las asociaciones destacan tres navarras, dos de ellas están aquí con nosotros. Chema García, presidente del Grupo de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes de Navarra, muy buenas tardes y bienvenido. Y Amaya Aritz, presidenta de la Asociación Navarra de Autismo, muy buenas tardes y bienvenida de nuevo. Gracias. Y también está con nosotros el presidente de CINSA, Enrique Ordieres, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes María, encantada. Encantada, bueno, principalmente, ¿cómo surgió la idea de La Voz del Paciente? ¿Con qué objetivo? Bueno, esto surgió a partir de una iniciativa que tuvimos en 2019 como motivo de nuestro 50 aniversario, que se llamaba Contigo 50 y más, en el que quisimos, bueno, como iniciativa fundamental de estos 50 años que cumplimos, dar visibilidad y, bueno, y cierto reconocimiento a todo el trabajo que hacen en las asociaciones de pacientes. Nosotros somos un laboratorio farmacéutico y, lógicamente, queríamos, pues, centrarnos un poco en realidad, para quién trabajamos y cuál es el fin de nuestra actividad, y al final, pues, son los pacientes. Y lo que nos gustaba más es, bueno, todo el trabajo que hacen estas asociaciones, porque tienen mucho mérito y la verdad que es bueno reconocerlo y vivirlo, y más en estos momentos tras la pandemia, por eso que hemos querido revivir esta iniciativa con La Voz del Paciente. ¿La viabilidad de estos proyectos de las asociaciones sería posible sin esta ayuda? Bueno, eso quizás es una pregunta más para ellos, ¿no? Lo que sí es verdad es que todo el apoyo y nuestra solidaridad, todo es insuficiente. Yo creo que el trabajo que hacen, el apoyo, cómo acogen a los nuevos asociados, y, bueno, pues hay que ponerse un poco en su lugar. Esta empatía yo creo que es necesaria por parte de todos. Desde luego que sí. Chema, Amaya, lo he dicho, bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. La viabilidad de vuestros proyectos o la perdurabilidad de vuestros proyectos, en caso de activos ya, ¿sería posible sin esta ayuda, sin este reconocimiento por parte de Finfa? Chema, beza. La verdad que nos lo facilita mucho. La viabilidad de las asociaciones es muy complicada. En nuestro caso, pues los socios ya llevan una carga muy pesada económica. Se calcula que unos 800 euros mensuales más que una familia sin una enfermedad rara dentro de sus miembros. Entonces no podemos tener una asociación en la que los miembros tengan que aportar dinero para estar en ella. Entonces dependemos mucho de todas estas iniciativas, tanto de Finfa como de otras empresas que se van sumando a hacer sus proyectos solidarios, para poder llevar a cabo nuestros proyectos. Sin ellos, sin su ayuda, pues sería muy complicado. Sería cuanto menos complicado, ¿no? Sí, a ver, muy complicado, porque estamos todos los días nosotras en ANA pensando, ya sabéis que somos casi todos voluntarios, pues como vosotros, todos los días pensando en quién puede estar lanzando nuevas iniciativas. Y Finfa hace dos años la lanzó, jolín, y nosotros empezamos y nos sentíamos para atrás, dijimos, qué difícil. Y este año, que iba a ser parecido, que dijimos, joder, qué difícil, no lo vamos a lograr, nos llamaron para decirnos, ¿cómo que no? Que sois de una barra, tenéis que poneros a ello. Y gracias a esa llamada dijimos, oye, hay que ponerte las pilas y tenemos que conseguirlo. Y mira, pues fruto de eso, o sea, que encima que lo ofrecen y ofrecen esa ayuda, encima te animan a que no pierdas la, ¿no?, a que no te gane la batalla a otras asociaciones. Ha sido muy chulo y lo que le comentaba antes, que es que se ha creado un ambiente en el WhatsApp de las familias muy potente, porque a veces está el WhatsApp decaído y nos enfada, o qué digo yo, y ahora se ha creado un ambientillo y ya han salido líderes que no esperábamos, ¿no?, entre las familias. Y eso ha ayudado mucho a ese espíritu del asociacionismo inicial de los que fundamos, Ana, y me imagino que es una igual, pues a revivirlo. Después del año y pico de pandemia, que hemos estado como aletargados, que no nos podíamos juntar, pues ha sido como una explosión. Todos querían colaborar, todos querían buscar votos debajo de las piedras, donde se pudiera, pidiendo a todos sus conocidos, implicándoles en la... Al final implicas también a tus conocidos en la asociación. Les pides el voto y ya te conocen, y piden a otros. Sí, porque además, como decía Enrique, ¿no?, la pandemia ha complicado las cosas de una forma tremenda. Sí, yo, bueno, si me permites añadir una cosilla, ha habido... Yo después de todo, con lo que conseguimos, mandé un WhatsApp a todos mis contactos y le dije, perdonad por ser tan pesada, pero con esta... todos llevamos una mochila, pero esta mochila la tengo que compartir. Y los mensajes de después de cómo que una mochila, cómo que perdona, nada, nada, esto no es una carga, es un alivio. O sea, la gente luego tomando unos mensajes de llorar de bonitos y de, joe, merece la pena haber presionado, que a veces te da un poco de cosa a pedir favorito al día, ¿no? Incluso los que te han apoyado con su voto se alegan en decir que lo hemos conseguido como algo propio. Como algo en conjunto, ¿no? Como una victoria de familia. Y que necesitamos ese apoyo, que estamos aquí liderando asociaciones, pues que necesitamos que luego nos quieran un poco, porque si no, nosotros, ¿qué nos quiere, no? Desde luego. Desde luego. Pues con esa mano amiga, ¿no? Que de alguna forma da una palmadita en la espalda en estas asociaciones que tanto se involucran por ayudar a los demás. Sí, sin duda. La verdad que no hay más que oírles a ellos, ¿no? A mí me parece maravilloso, ¿no? Y es algo que nos mueve a todos, ¿no? O sea, nosotros somos dos mil personas en el grupo, ¿no? Bueno, pues para todos es algo fundamental, ¿no? En la ciudad se crea una actitud como muy solidaria, de reconocimiento, y bueno, es muy bonito. Yo creo que una vez que conoces todo este mundo, esto no tiene retorno. Nosotros nos comprometemos a seguir con todos estos premios, ¿no? Yo creo que es algo que ha llegado para quedarse ya no solo por cumplir 50 años como compañía, ni porque haya COVID, ¿no? Yo creo que es algo que todos tenemos que pensar, ¿no? Que hay personas que, bueno, pues por circunstancias están pasando momentos difíciles y todos tenemos que tener esa empatía hacia ellos, ¿no? Y bueno, que tampoco hay que ver la enfermedad como algo lejano. A mí me gusta decir que todos o somos o seremos pacientes en algunos momentos de nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando ves a otras personas más o menos cercanas, pues hay que en detalle ayudar. Y yo creo que esto es lo más bonito de todo, de todo lo que estamos viviendo en estos momentos con la voz del paciente. Pues sí, desde luego. El tema ya ha dicho que el año que viene va a volver a ver, ¿eh? Luego hizo todo su vida. Sin duda, sin duda, María. ¡Qué alegría! ¿Cuántas asociaciones se han inscrito en total? Bueno, en este caso hemos recibido 374 proyectos, de los que 50 han salido premiados, ¿no? Hemos tenido más de 150.000 votos, ¿no? Y esto es muy bonito, porque no solamente todo lo que se monta alrededor. La verdad es que tienen muchísima capacidad de movilizar y de ilusionar a personas, ¿no? Y esto es lo más gratificante de todo. Enrique, Amaya, Chema, ha sido todo un placer. Enhorabuena por esta ayuda. Enhorabuena también por esta iniciativa solidaria que tanta falta hace y que tan importante es. Y, por supuesto, a vosotros, gracias por este trabajo tan bonito que desarrolláis. A Navaga Televisión, por sí que unirlo. Por muchos años. Por muchos años, efectivamente. Gracias a los tres, un placer. Gracias, gracias. Bueno, y Dan Charinea celebra ya...